Ahí es un club vial que se compre en dos etapas. Ahorita estamos trabajando en la primera etapa. El total de las etapas es de 10 horas, donde es la conexión con Cañada-La Rosa, hasta lo que es el Espinoza-Mira de la Vida, hasta la curva, donde se llena mucho de agua. ¿Y qué compre en este club vial? Pues prácticamente vamos a meter un cubo de 42 pulgadas en el viaje para captación. Vamos a tener poca calle, vamos a tener las bocas de tormenta. El total de las dos etapas es de cerca de los 9 millones de pesos. Es una inversión municipal. Es una inversión tripartita, la federación, el Estado...